Intro Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Metro Last Light el número 22, si no me equivoco, continuamos donde nos habíamos quedado, justo antes de la última batalla que quiero pensar, quiero pensar, igual me equivoco y luego se alarga un poco más pero quiero pensar que este será el último episodio de la serie, de hecho no sé cuánto va a durar el vídeo no sé si mucho, si poco, no tengo ni ideas, sea mucho o sea poco, espero que lo entendáis si es un vídeo más cortito de lo habitual, pues que no sepa mal, que sea más corto y si es más largo, pues lo mismo, ya os comenté que además después de este episodio final haré un vídeo aparte, que posiblemente lo grabe a mi vuelta a la casa de mis padres lo grabaré con más tranquilidad, en el sofá rojo y demás así, para daros un poquito la opinión sobre esta saga, ¿vale? pero bueno, centrémonos en lo importante en el juego ahora mismo, todavía no nos lo hemos pasado, así que centrémonos en eso y recordad que esta nota hace referencia al oscuro en el anterior episodio, empezamos cargándonos a la osa esa especie de engendro gigantesco que no voy a decir que fue muy difícil porque mentiría, lo recordé de hecho, en su día cuando lo jugué con el portátil mierdoso que tenía yo por aquel entonces, me costó más de lo que me costó en el anterior episodio supongo que porque al llegar a esta zona mi portátil, aún jugándolo al mínimo sufrió muchísimo estaba con los gráficos ahí a 15, 10, 5 FPS sufriendo muchísimo pero en este caso ha ido bastante bien la cosa y bueno, espero que disfrutases ese episodio conseguimos acabar con la osa y también descubrimos, bueno, todo el mundo descubrió gracias a nosotros la verdad sobre el líder de los comunistas y que estaban atacando en ese momento el D6 así que vamos a defender el D6, la última batalla allá vamos comandos, preparados de hecho, la última escena en la cual nos vamos preparando junto con el resto de comandos es súper épica bajo mi punto de vista aquí tenemos a Khan, tenemos a Miller el oscuro ya no está con nosotros como que ya sabéis lo que sí que me gustaría sería cambiar de armas porque, bueno, cambiar de armas y coger munición mira, Ullman que no lo vemos desde el Metro 2033 bueno, desde el comienzo de este juego, miento miento ahí tenemos armas, ¿no? por lo que veo, sí ahora veremos qué pasa con esto porque todavía no puedo pasar tendremos que escuchar un discursito, ¿no? supongo de Miller vaya, esta vez Moskvin no bromeaba la línea roja avanza por tres flancos hermanos de armas no soy un hombre de discursos pero ahí va eso sois los soldados más dedicados y valientes del Metro cada uno de vosotros vale por cinco rojos sólo tenéis que realizar el trabajo para el que estáis entrenados y todo irá bien Esparta a luchar a luchar a Esparta yo soy el detrás ahí con el grupo y me he inventado una cosa en la vida a ver lo primero de todo nota nota lo primero de todo nota, por favor, sí bueno, vaya a cortar rollo, ¿no? esto de repente nota uno debemos detener a Corbut evitar que se haga con D6 si fallamos todo lo que pasamos tras la guerra todas las penurias a las que hemos sobrevivido los sacrificios todo habrá sido en vano podría ser que la primavera que por fin derrita el hielo de décadas en la superficie prometiendo una nueva esperanza de abandonar la oscuridad y de la oscuridad subterránea y alcanzar de nuevo el sol sea en vano también podría ocurrir que no quedara nadie para la voz perdón podría ocurrir que no quedara nadie para dar la bienvenida a esa primavera no me lo podría creer aún hay esperanza mientras la orden tenga D6 mientras uno solo de nosotros respire detendremos a Corbut cueste lo que cueste por nuestros amigos y familiares por el metro entero por la primavera que todos esperamos por el futuro muy bien cambia de arma por favor bueno no sé si es lo más inteligente ah mira puedo puedo reemplazar vale de forma totalmente gratuita no quiero pensar si 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 vale 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 eso está bien eso está bien eso está bien mira a ver momento vamos a quitar devolver si reemplazar voy a ordenármelo como a mi me gusta me voy a poner primero este arma la calas que es la que llevábamos me la pongo aquí con la mira reflex si esto es como el final de en metro 2033 el final también nos permitieron coger todas las armas que queríamos y personalizarlas como nos apeteciesen así que supongo que esto es exactamente lo mismo y aquí elegir vamos a ver que armas tenemos para elegir VSV un fusil de asalto preciso axu rpk la rpk y la calas llevan la misma munición así que no me sale muy rentable no sale nada rentable realmente si me interesa tendría que ponerme un arma con munición diferente diferente sí de hecho el fusil de asalto que tenía el fusil de francotero que llevaba no era malo el problema es que si me lo he quitado no es porque fuese malo de hecho era muy bueno y es un arma que me gusta mucho pero es un arma que tiene un límite de munición muy bajo 15 balas solo son solamente 15 balas son muy pocas y prefiero la escopeta la escopeta que la llevé desde el principio y me gusta mucho voy a ponerle el freno de boca perdón y esto mirilla láser cargador ampliado y adaptador de autodisparo todo al máximo muy bien recarga para estar al 100% menos mal que el juego aquí nos da un momento de tregua para que vayamos ahí a nuestro rollete lo que tengo duda ahora mismo es estamos con la munición supongo que no que estamos con la munición especial quiero pensar que no bueno en principio voy a intentar pasármelo a mira más munición aquí perfecto de hecho aquí me dan munición al máximo de todo o sea que si me llego a dar cuenta de hecho veis que hay todo de todos los tipos de munición si me llego a dar cuenta hubiese mantenido bueno no lo sé si hubiese mantenido porque este arma también va muy bien el fusil de francotirador me gusta mucho pero este arma también va genial y como aquí lo que vamos a lo que vamos a enfrentarnos es a una multitud creo que tiene más sentido ir con este arma y no con el fusil de francotirador el francotirador está bien pero cuando hay pocos objetivos y a una distancia muy larga en cambio aquí vamos a ver a enfrentarnos a un montón de objetivos por lo que igual no tendría tanto sentido bueno no le voy a dar más vueltas y vamos a seguir aquí que hay más munición por si acaso no tuviese suficiente punto de control eso quiere decir que ya están a punto de llegar como tiembla todo la batalla final se acerca nos han cerrado detrás nuestra no me había dado cuenta joder han entrado con un metro genial igual es simplemente liarse a tiros habrá que tener mucho cuidado porque supongo que nosotros aquí oye ¿por qué no puedo disparar? ah porque se supone que no puedo darle a mis compañeros que no le iba a dar pero bueno es que tengo que ocultarme aquí para que no pasen es importante que no pasen de hecho si os fijáis ahí hay una ametralladora que podríamos utilizar y que de hecho estaría bien utilizar el problema es que no creo que pueda ir hasta allá a ver hostia ¿estás bien el triunfo? lo han noqueado ayudando a salir que muerto estos son enemigos que habrá que evitar que nos maten ahora mientras estamos así por ahí vale 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 uff como van cayendo todos como moscas ¿eh? este es Ullman ¿no? me parece o no es Ullman no sé cuidado 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 me tengo que agachar me tengo que agachar me he levantado muy pronto me tengo que agachar siempre agachado y de hecho voy a aprovechar para coger un poco de munición si puedo si si ahora que estoy agachado no me hace el daño. ¿Es que qué arma es? ¿Es un fusil de francotirador? ¡No, no, 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 no! ¿Quién me da? ¿Quién me da ahí por dónde? ¿Quién me da a mí? Si yo estoy a mis rollos, si yo no me meto con nadie. ¿Quieres que me ardea armar, por favor? Ahora, gracias. Sí, es un fusil de francotirador, ¿no? Creo que sí. Creo que no es el mejor, que no es el que teníamos antes, o sí, no lo sé. Creo que no, pero bueno, no está mal tampoco. El problema es que a la gente se pone en medio y no puedo disparar cuando se ponen en medio. Esa es la putada. Vale, ya está, ¿no? Calma. Calma, calma, calma. Vale. ¡Uh! No, calma no, calma no. Un tanque. A ver, cuidado. Si se ponen en medio mis compañeros no puedo hacer nada. ¿Cómo coño quieres que acabe con los tanques? Segunda plataforma. A ver, acuérdate. Supongo que disparándole, normal, y ya está. No me acuerdo, ¿eh? No sé si había que utilizar un arma. Creo que había que utilizar un arma especial o... No estoy seguro ahora mismo. O no, 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 no. Parece que sí que le estamos haciendo algo de daño. Cuidado, 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 que muero, ¿eh? Me matan, ¿eh? Me matan a este paso. Igual dándole a los pernos. Vale, sí, era los pernos. Vale, 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 vale. Ahora está inutilizado. Pero sigue disparando, que ese es otro problema. A ver si puedo darle ahí arriba. Creo que ya lo he roto. No, 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 no. A ver, tú... Hay uno por ahí que me está tocando los cojones. No sé si lo he matado, no tengo ni idea de si lo he matado, ¿no? No tengo, no tengo, no tengo botiquines. Se supone que yo soy el que tiene que darse prisa, pero es que realmente no sé a qué tengo que disparar, no me acuerdo ahora mismo. Ahí, ahí tengo que disparar, ahí tengo que disparar cuando se abre. Ahora me he dado cuenta. Creo que ya me lo he cargado. Puede que sí, 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 me lo he cargado. Creo que me lo he cargado. No, no, vale, no. Le he visto la cabeza, le he visto la cabeza. ¿Sé dónde tiene la cabeza? Ahí. No, no le he dado. Cúrate. Sé dónde tiene la cabeza, sé dónde la tiene. No, tío. Sé que estaba herido, sé que estaba herido y que me tengo que cubrir, pero es que le he visto la cabeza. No. Bueno. Craseo del juego. Hacía mucho que no craseaba. Hacía muchísimo que no craseaba. Y cómo no, en la pelea final con tantos efectos era normal que pasase. Bueno, corto y ahora mismo seguimos, ¿vale? Hasta ahora. No, no. Perfecto, 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 perfecto. Ahí, otro menos, otro menos. Bueno, creo que ya están retirándose, ¿no? Creo que ya están retirándose. Bueno, ahora comentaremos un poco el tema del crash. De hecho, vamos a parar, vamos a hacer un pequeño parón porque... Esta última vez que ha crashado no ha sido cosa mía. De hecho, bueno, a ver, no sé hasta qué punto es cosa mía o cosa del ordenador o cosas de esas, ¿no? Me he metido... O sea, cada vez que intentaba cargar la partida, el juego craseaba automáticamente. Entonces me he puesto a meter por los foros un poco y resulta que... De hecho, lo podéis comprar vosotros mismos si os metéis, si escribís en Google Metro Last Light D6, que es como se llama esta misión final, crash. Y de hecho, parece ser que muchísima gente tiene este mismo problema. De que cuando llegan a esta zona, al pelear contra el tanque, el juego les crasea. Después de haberlo repetido tres veces, por fin parece ser que a la cuarta... No sé exactamente qué variables tendrán en cuenta, en plan de si tardas mucho en matarlo, te salta ese bug. No lo sé. Pero bueno, he repetido la misión. Esta misión la he repetido varias veces desde el comienzo de la misión. Así que espero que ahora no vuelva a buguearse. Espero. Hasta ahora es la primera vez que me cargo al tanque antes de que se buguee. Espero que siga así. Colonel, los seguidos están fuera de la zona de fuego y van al punto de evacuación. Bien hecho. Reagrupados y preparados. Lo intentarán de nuevo en cualquier momento. Sí, señor. Estoy sin munición casi del fusil de francotirador. Bueno, sin munición casi no. Estoy sin munición de él, desde luego. Por ahí vienen más, ¿no? Yo cago para... Ah, vale, para saltar así. Otra nota. Vamos a ver qué dice esta nota. Ahora lo sé. Nunca existieron esos almacenes de comida o suministros médicos en el D6. Miller no quería contarnos. Los seguía abriendo puerta tras puerta con la esperanza de encontrar lo que nos había prometido. Nuestra esperanza es salvación. Pero todo lo que halló fueron contenedores con virus, bacterias y esporas mortíferas. Los ancestros no nos dejaron más que una enorme reserva de armas prohibidas. Y nosotros abrimos la caja de Pandora. Corbuth lo sabía. Nunca le interesó la comida, ni ningún otro suministro. La gente saciada es más difícil de controlar. Siempre quieren más. Abrimos la caja de Pandora y ahora vamos a cerrarla de nuevo. O moriremos. O moriremos todos. Ahora toca el último. Aguante. La última defensa. Nos dan este pedazo de arma. Para esa última defensa. ¡Garaz達! ¡Garazal! ¡Garazal! Dios mío. Tengo balas ilimitadas o algo así, no lo sé. Desde luego no parece. Oye, si es así A mí, me da igual, ¿eh? Tiene balas ilimitadas, poco me importa ¡Madre mía! Me he pasado todo el puto juego Intentando no matar a nadie para ahora llegar a esta zona Y matar a todos los que nos mataban, ¿verdad? ¡Madre de Dios! Este arma tiene mucho ilimitada ¡Oh, cuidado, cuidado! He parado de disparar porque estaban avanzando los míos Y no quiero volar de la cabeza, obviamente ¡Madre mía! ¡Pero cuántos estoy matando, por favor! ¡Madre de Dios! Vale, ya está, ¿no? ¿O no? Sí, parece que ya está, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ahora son! ¡Hostia puta! Ahora son con escudos ¡Mierda, mierda! Me he quedado sin munición Al final sí que tenía munición limitada Al final sí que tenía munición limitada Dime que aquí hay munición para este arma No, no hay munición para este arma, ¿no? A ver, recarga Tengo que apuntarle A ese, a la cabeza O si no, lo vamos a pasar muy mal ¿Muerto? Creo que sí o no No, no, no está muerto No No, tendré que apuntarle a los tanques No a la cabeza A los tanques Recarga con la munición especial, por favor Ahí estamos Vale, muerto Y a los tanques A los tanques Ahí, ahí No, no Me he quedado sin munición especial también Me he quedado sin munición especial también Lo que faltaba ya Porque con este arma no hago nada, ¿eh? Es que aquí no hay munición de francotirador Por lo que veo No, la voy a cagar, ¿eh? La voy a cagar muchísimo, amigo Porque este se está acercando Yo le estoy dando Parece que sí le estoy dando Pero no le estoy haciendo nada No, me mata, me mata Me mata Lo que tengo que hacer es aprovechar Cuando bajan la guardia Para dispararle A los tanques de propano Que lleva a la espalda Otra vez esta puta zona Joder Madre de mía Menos mal que es la última puta zona ¿Sabes? Que es que es la última zona A la que nos queda Y en principio Este arma sí que tiene munición ilimitada Lo que pasa es que cuando justo llega Ese tío El del lanzallamas Justo se acaba la munición O sea, haga lo que haga Se me va a cagar la munición ahí Está pensado el juego Para que funcione de ese modo ¿Y por qué estoy? ¿Por qué ahora? ¿Por qué he recibido daño ahora Y antes no había recibido daño En este momento? No entiendo ¿Quieres cogerla? Gracias Voy a quedar un poquito Voy a agacharme así Como antes Igual no tan pegado Y de ese modo No me ha hecho daño Efectivamente A ver Que está rebotando La munición Estará rebotando En el otro arma Que tengo impuesta Dios mío Espero no tener que repetir Esa zona muchas más veces A ver si a la siguiente Lo conseguimos Porque si no A la larga Esto es un poco coñazo ¿No? Estar aquí Matando a todo el mundo Tanta sangre Tanta destrucción Ahí todo Venga, venga, venga Y dale más Y dale más Cuidado, cuidado, cuidado Que me disparan por ahí Vale, ya avanzan Ahora es cuando Aparecerá en principio El tío de antes No tardará mucho En aparecer, ¿no? Digo yo Vale, ya debería de estar Y ahora se me acaban Justo las balas ¿Verdad? Efectivamente Se acaban justo las balas Dale alarma Pilla munición Y a ver Cómo lo hago yo Supongo que tendré que Dispararle efectivamente A la cabecita A esos que están ahí Vale Creo que Tengo que darle varias veces A los tanques de propano Supongo Tú eres malo No, tú eres bueno Vale, otro menos Al tanque Al tanque No sé si le Creo que no le he dado Al tanque esta, ¿eh? Creo que no ha contado esta No No me quedan balas Tío Llegar aquí sin balas Del francoteador Es una putada Bien gorda No le he dado Y ya está Creo que no hay más, ¿eh? Ah, pues sí Me queda una Pero igualmente Estoy sin balas Ahora ya Me he quedado Me he quedado una Entonces, ¿eh? Me he quedado una Porque creo que no me quedan más balas Del francoteador, ¿no? No, no me quedan más Porque a estos Puedo cargármelos así Ah, mira También puedo cargármelos así Pensaba que no Pero sí Vale, perfecto Perfecto, perfecto Ya debería de estar, ¿no? Ahí estamos Genial Genial Parece que lo logramos Muy buen trabajo todos Escuchad Ojalá no hubiéramos llegado a esto Pero lo hicimos Di las órdenes en la polis Ahora que hemos perdido el C6 Nuestra única opción es destruirlo Cuente con nosotros, señor Total, nadie vive eternamente ¿Qué coño es esto? Aún queda una sorpresita más Aún quedaba una última sorpresa De los comunistas Asegurad el perímetro Cubrid las salidas Atentos, hombres Ahorrate las palabras, Kirillov Aquí solo hay espartanos muertos Me siento como Gerges Que el desperdicio más imperdonable De hombres y recursos Tantos soldados perdidos ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? Bien Todo limpio con el fuego de la revolución Qué agradable sorpresa, coronel Miller O lo que queda de ti Artyom Es la... Ahora... ¿Y ese quién es? Ah, el joven con recursos Dime, Artyom Salvador del metro ¿A dónde vas? Artyom No necesitas eso ahora Es una bomba Que demuele Demuele, perdón Todo el metro Pero... Redención Estamos sacando El final bueno El oscuro nos dijo Te ayudaré Intentaré ayudarte Llegada la hora Y efectivamente Nos está ayudando ¡Hemos sacado el final! Bueno, hostia puta Dí que sí A la primera jugando A la dificultad máxima Hombre, tampoco es un... A ver... A ver, estoy orgulloso de esto Que tampoco es un mérito Demasiado complicado, ¿no? No ha sido un juego especialmente Difícil Bajo el mundo de vista Ha sido complicado Pero tampoco Hay una revolución, ¿no? Creo que se ha bogeado la música Porque ahora mismo No debería estar sonando esa música Ah, mira, por fin Ulman murió Como la mayor parte de los espartanos Miller sobrevivió Y ahora está a cargo De los guardias de polis Aunque se vea atado A una silla de ruedas Y Khan Se esfumó Como siempre Una vez me dijo ¿Y si este oscuro Fuese el último De los ángeles enviados Para salvarnos? Eso de que el pequeño Volviera trayendo A los suyos ¿Podría significar El perdón Y la salvación? Para mí Para la orden Quizás para todos Los de Metro Un último rayo De esperanza En este reino De sombras Será mejor Para todos Si nos vamos Acción Pero un día Volveremos Y seré grande Adiós amigo Y se van Los oscuros Se han marchado Pero sabemos Que volveremos A encontrarlos Puede que en realidad Los enviaran Para salvarnos Puede Que hayamos merecido El perdón Bueno Pues hasta aquí El final del juego Espero que os haya gustado Y que hayáis disfrutado La serie Por supuesto Vamos a saltarnos esto Que tendrá copyright Por supuesto Y no Pusae para medir No hay ninguna escena adicional Eso ya os lo aseguro Así que En fin Espero que hayáis disfrutado De la serie Que os haya gustado Estoy contento Estoy contento Haber conseguido El mejor final Habiéndolo jugado En la dificultad máxima No ha sido tampoco O sea Os he dicho No ha sido imposible Ni mucho menos Algunos me decían Es imposible Que te lo saques así Imposible no ha sido Lo hemos conseguido Y a mucha honra Pero tampoco ha sido Tan difícil Como yo esperaba Esperaba un reto Increíble Y bueno Hay videojuegos Que han supuesto Un mayor reto Que este Pero bueno No quiero tampoco Analizar de forma Muy muy detallada La saga Porque algunos Ya me comentasteis En otra ocasión Que os gustaría Que a partir de ahora Lo hice con Far Cry 4 Y parece ser que La gran mayoría Por lo que comentasteis Os gustaba la idea De que hiciese esto En un video aparte O sea Dar mi opinión Y mi punto de vista En un video aparte De una forma un poquito Más extensa Y más tranquila Así que supongo Que haré eso Pero antes de nada Eh Quería comentaros Que si vamos aquí A capítulos Veis que tenemos Dale a la Q Para Bueno Q Misiones nuevas Ahora mismo estamos En la misión principal Pues misiones nuevas Y se supone Que hay aquí Misiones adicionales Estas misiones Forman parte De los diferentes DLCs De este videojuego Algunas parecen ser Algo bastante simples Como asaltar simplemente Una zona O lo que sea Y otras parecen algo más Relacionadas con otros personajes O que nos sirven Para conocer a personajes Eh O igual Controlamos a estos personajes No lo sé En principio No tengo pensado Subir estas misiones Porque He jugado alguna Al azar Y O sea No tienen nada de especial Realmente Son simplemente Unas misiones De unos 20-30 minutos Y ya está No es nada especial Si ofreciese algo de historia Lo subiría De eso no hay duda Pero Teniendo en cuenta Que es más de lo mismo Pues creo que no es necesario Subirlo Al menos bajo mi punto de vista Pero bueno Dicho esto Eh Hemos sacado el final bueno No sé si el final Malo Intentaré buscar la cinemática ¿Vale? Eh Porque el problema De este juego Es que tienes que pasarte Bueno no es un problema Realmente Es una rejugabilidad Tienes que Pasarte el juego De nuevo Haciendo todo mal Como quien dice Bueno todo mal Algunas cosas mal Algunas decisiones malas Para que te salga El final malo No cambia mucho No cambia mucho Respecto al otro Si que es cierto que Bueno no os voy a spoilear Supongo que buscaré La cinemática en cuestión Porque lo único que cambia Es la cinemática final Así que La buscaré por internet Y supongo que os la pondré O la buscaré en los archivos Del juego Y os la pondré ahora Al acabar Para que la podáis ver Y echarle un vistazo ¿Vale? Así que dicho esto Espero que os haya gustado la serie Mañana tendréis un vídeo Hablando del videojuego Bueno de la saga En general Dando mi opinión Y nada más Muchas gracias por haberme acompañado En este viaje Por el metro de Moscú Sed felices Y nos vemos Artyom Es la Ahora ¿Y ese quién es? Ah El joven con recursos Dime Artyom Salvador del metro ¿A dónde vas? ¡Detagaldo! No tengas miedo No hay nada que temer ya No hay nada que temer ya Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro. ¿Mi papá era valiente? El más valiente. Porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender. ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos, a un lugar seguro. Pero prometieron volver.